A los números de auxilio fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de un masculino en el interior de un departamento ubicado en el fraccionamiento Los Coquitos en el municipio de Tapachula. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y estaba dentro de una bolsa de nylon color negra. Los hechos se registraron el pasado domingo cuando autoridades policíacas fueron notificados por vecinos del lugar, por lo que al acudir se percataron que el hoyo exilio se encontraba en el interior del cuarto en el que decir de curiosos este rentaba en la manzana 6 lote 2 del edificio 102. Se informó que la víctima era migrante el cual no pudo ser identificado en el lugar de los hechos. Los uniformados al revisar la puerta principal del departamento se percataron que esta se encontraba semiabierta y al ingresar confirmaron que dicho inquilino estaba envuelto en una bolsa de color negro, por lo que solicitaron el apoyo de servicios periciales de la Fiscalía del Migrante, quienes realizaron las diligencias y ordenaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al servicio médico forense para continuar con los protocolos. Por su parte, las autoridades dieron inicio a las investigaciones por los delitos cometidos en espera de que este sea reconocido y reclamado por sus familiares. Para Noticias de Chiapas en línea, Pedro Monzón.